Trágico domingo, cuatro personas decidieron acabar con sus vidas suicidándose, estos hechos sucedieron en diferentes puntos del estado. Por lo anterior, acudieron elementos del grupo de homicidios de la Fiscalía General del Estado, así como paramédicos e integrantes del Servicio Médico Forense. El primer suicidio se registró durante la madrugada de este domingo 4 de junio, siendo las 3 de la mañana horas, luego de que se reportara al 911 que al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Paseos de Gómez, Portugal, se encontraba una persona que había atentado contra su existencia, por lo que policías municipales de Jesús María arribaron a la zona, en conjunto con paramédicos del ISSEA, por lo que se entrevistaron con Ma del Carmen de 47 años de edad, la cual manifestó que su hijo de 21 años de edad de nombre Leo se encontraba en una de las habitaciones suspendido por el cuello, por lo que al intentar auxiliarlo se percataron de que ya no contaba con signos de vida. El segundo caso, lo protagonizó una joven mujer identificada como Diana de 28 años de edad, la cual fue encontrada suspendida por el cuello, utilizando una cuerda, esto sucedió en las inmediaciones de la comunidad Rancho San Gabriel, ubicada en la Tomatina. Quien reportó lo sucedido fue identificado como Jesús de 20 años de edad, el cual refirió conocer a la mujer en desgracia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y policías municipales de Jesús María fueron los que atendieron el suceso. Tercera víctima, quien escapó por la puerta falsa fue una mujer identificada como Martha Yesenia Gallegos, de 41 años de edad, la cual siendo las 6.10 de la tarde horas de este domingo fue encontrada con una cuerda atada al cuello. Estos hechos ocurrieron en la comunidad de pilotos, del municipio de Asientos, por lo que se dio parte a las autoridades, confirmando así ausencia de signos vitales. Cuarta persona, se originó a las 7.42 de la noche horas, luego de que elementos de la Policía Estatal de San Francisco de los Romo, en conjunto con paramédicos recibieron un reporte que en la comunidad Macario J. Gómez, localizaron a un joven que atentó contra su vida. Al llegar las autoridades nada pudieron hacer por quien fue identificado como José Carlos Ibarra, de 22 años de edad, el cual había dejado de existir.